METELE MANO A TODO LO QUE TENES PARA HACER CON GOLDEX RESPALDA Y GARANTIZA COLFAR MENDEZ NO TIENE ARRUGAS YO SOY UN PERGAMINO MENDEZ NO TIENE ARRUGAS PERO HACES ALGO CON ACIDO DIALURÓNICO POR IR TAPANDO LAS ARRUGITAS CON LO NATURAL VOY A AECIR ALGO VOTOX NO HABLAMOS DE BOTOX NO METAS LO QUE LES QUIERO DECIR ES ALGO VOY A ESPOILEAR COMO DICEN ASÍ LOS GÓVENES COMO LAULOR PUL, UDEMO LUCEA Y Tioгal Canbeiro LLEGÓ EL SEÑOR HJ DE LA MANO EL SEÑOR MENDEZ no vienen de la mano, pero me pareció, vienen juntos y dijo, ¿cómo presentamos hoy a Piñón en el programa? Como el defensor de Luis Suárez, ¿qué dice JJ? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ahí viene el defensor. Ahí viene el defensor. Yo estoy del lado de... De ese lado de la mesa estoy yo. En el canal de YouTube pueden ver, de un lado de la mesa del lado izquierdo, donde estoy yo sentado los defensores de toda la situación de Luis Suárez el señor Edward Piñón el señor JJ se ve. Y del otro lado los que atacan ¿no? En el medio la situación de Pulo Laulor que por el momento está de un lado, por el momento... Y de este lado, nadie ataca a Suárez. Uno lo que dijo es Suárez se equivocó, es lo que declaró. Después sí está el señor Méndez que lo ataca habitualmente. Así que de esta manera... O sea, quedate solito. ¿Qué dice Pío Cupleo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. A ver, mirá, para que tengas una idea, sí, soy defensor de Luis Suárez. Primero, gracias por venir. Gracias por estar acá esta mañana. Hacía rato no lo hacíamos. Es cierto. Como fui defensor de Diego Forlán. Y cuando regresó al fútbol uruguayo, mucho más. Porque que venga a Uruguay un tipo como Diego Forlán, y que vuelva al Uruguay un tipo como Suárez, para mi gusto, enaltece y le da prestigio a la liga uruguaya. A lo mejor en Peñarol no tuvo Diego la mejor protección. Yo creo que no es que haya sido un paso así nomás. Para mí hubo muchos momentos muy buenos de Diego. Pero para el hincha Peñarol quizás no llegó al máximo esplendor. Pero el nombre de Forlán levantó la liga. Y esto a mí, para mí va a suceder lo mismo. Es más, estoy convencido estoy convencido que Suárez va a venir a un lugar no se lo va a proteger, se lo va a cuidar y va a tener la chance de fortalecerse, para mi gusto, en dos aspectos. Que es el físico y el anímico. Porque después, ayer lo discutía con Emiliano Alfaro y ya hoy creo que lo que la gente pretende de ritmo internacional de Luis no va a estar. O sea, para competir en la liga de España, jugando el Real Madrid el Barcelona Atlético de Madrid ese ritmo no lo tiene. Por algo los clubes eligen otros jugadores. Entonces, lo que necesita Suárez es que jueguen para que él define las jugadas. Hoy Nacional tiene un equipo armado y me parece que va a ser protagonista en eso. Diez jugando para él. Pero Uruguay, para que Suárez rinda y el torneo tendrá que hacer algo similar. Que el equipo juegue para que Suárez defina las jugadas. La pregunta mía es, ¿es bueno que seamos Suárez dependientes? A ver, para el hincha Nacional ¿es bueno que el hincha sea Suárez dependiente? Capaz que el hincha te dice sí. Con la caravilla que hay con esta efervescencia de queremos a Suárez Nacional y cada vez está más cerca y todos los caminos conducen a que Suárez finalmente se va a poner la camiseta Nacional. Ahora, para la selección ¿es bueno que seamos Suárez dependientes? Ese es un tema. Pero es que no somos Suárez dependientes por lo que vos estás explicando si Alonso tiene que armar un equipo para que juegue para que Suárez defina entonces empezamos a ser Suárez dependientes. Pero no, pero ya el hecho es así Uruguay. O sea, porque el fútbol ahora en Uruguay se gestiona a la mitad de la cancha. ¿Quién lo gestiona? Valverde, Bentancur, de Arrascaeta, si no están ellos están Nico de la Cruz. ¿Y quién lo culmina? ¿Jue un delantero Uruguay ahora? O sea, los últimos esquemas de Alonso es un atacante y ese atacante la verdad es Suárez. Entonces el equipo se va a componer de la misma manera que lo está haciendo el Tornado ahora con una estructura futbolística que hace que el que va a jugar de cabeza de área por decirlo de alguna manera va a ser el que culmina en la jugada. No es que seas dependiente de él porque el fútbol no lo hace a Suárez. Lo hacen los otros. ¿Sabes lo que yo creo? Y ya sumamos a los compañeros. Yo creo que sobre todo el principio nacional cuando él venga y se ponga la camiseta va a ser tanto el centro de atención para los hinchas para sus compañeros para los rivales la agarra a Fagunta en la mitad de la cancha que tiene mucha elaboración y mira a Zavala en lugar de togarse a Zavala se la tiró a Suárez. Zavala agarra la pelota en lugar de de bordo engancho miro a Suárez se la tiró a Suárez. Quizás sea un tema de acoplarse pero me parece que va a haber un momento por lo menos en los primeros partidos donde todos van a pensar che, el centro de atención Suárez. Eso puede ser. Para los rivales también ahora yo soy zaguero rival y sé que tengo que marcar a Suárez y que las miradas del mundo momentáneamente van a estar sobre mí porque estoy marcando a Suárez y yo no sé si se lo voy a hacer tan fácil capaz que se la hago medio cuadradita. ¿Qué dice Mende? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo anda usted? Yo perfecto. La vida no sonríe. Buen día maestro. La vida no sonríe. Una aclaración previamente. Usted aclare lo que quiera. Porque usted es muy pillo ¿no? Bueno. Dice. Voy a repetir lo que dije antes de ayer en el programa acá nadie critica a Suárez yo digo el único que no se dio cuenta con las actitudes que tomó y la declaración poco feliz que hizo del valor que Suárez tiene para Uruguay fue el propio Suárez y yo dije el único que no se mimó porque él hablaba de los mismos que precisa fue el mismo con el tipo de declaración que hizo entonces yo no estoy criticando a Suárez yo trato de ser objetivo en un hecho de decir quien generó toda esta movida fue el propio Suárez con su declaración entonces yo no critico entonces hoy él está obligado a venir a Nacional está obligado a no atender otra situación que no sea la de Nacional porque quedaría muy mal parado y lo dije en su momento y lo repito no solo con la hinchada de Nacional quedaría muy mal parado con Uruguay como tal porque yo creo que esta movida en silencio si bien es la hinchada de Nacional pero en silencio hay un montón de gente atrás y que lo vería con muy buenos ojos quien puede ser tan obtuso en reconocer lo que significa institución nacional con Luis Suárez adentro venta marketing entradas o sea toda la atención los propios rivales lo que yo digo miro acá el Fistur 2 de agosto juega Nacional por la Copa Sudamericana Suárez llega juega el 2 de agosto juega el 2 de agosto parame la música parame la música querido Diego dice Edward Piñón 21 minutos pasan de la hora 8 que el 2 de agosto juega Luis Suárez Copa Sudamericana si juega el 2 de agosto pero no por tener una información es simplemente por seguir la carrera de Luis ah hubiera seguido igual en el verso de que juega el 2 de agosto claro pero dejala dejala jugar el 2 de agosto o por lo menos va a estar a disposición no no juega el 2 de agosto si está a disposición va a jugar juega el 2 de agosto pero es facilísimo en el Gran Parque Central el partido por cuarto de final de la Sudamericana juega el 2 de agosto conociéndolo como es esta bestia llegó un mundial nadie podía imaginarse que fuese a jugar un mundial con la rodilla rota y fue y le hizo el gol en Inglaterra y quería jugar pero no hay partido no lo jota bares entonces y en España la prensa del Real Madrid cada vez que se ha lesionado o algo dice no llega el gordito este que ocurre llega y el gordito ese les hace dos goles peor este gordito que está peor que nunca no tiene físico fue y le encajó tres entonces esa es la vida de este muchacho que en Inglaterra jugó contra toda Inglaterra solo lo defendía la gente él tiene una particularidad los momentos de adversidad los termina atravesando y sigue para adelante es imponente y hasta ahora ha sido un ejemplo casi sistemático yo recuerdo que el partido vive en directo contra Costa Rica de pegar en lo que era la cabina porque él se paró encostado y empezó a calentar solo sin que nadie le dijera a nadie lo miraba a Tabago y dijeron me vas a oponer o no y ese partido quizás todavía en función de Walter Ferreira no estaba para jugar pero él quería estar pero él quería jugar eso es verdad eso es absolutamente cierto es eso mirá te voy a decir una exageración llega el primero acá no creo que ocurra eso llega el primero y el dos juega porque está en su espíritu está en su ADN no sé en qué va y es un tipo diferente tan diferente que por eso ha logrado ser lo que es yo no sé no sé por qué consigue cada instancia como lo acaba de describir sacar la cabeza por arriba del pozo y convertirse en la figura el día que todo el mundo cree que no va que no va a suceder dan siempre cada una de sus lesiones dice no tiene tres meses al mes está jugando no tiene dos meses a los 15 días está jugando está descartado llama por teléfono a la selección yo voy y juego con este parate que ha tenido producto que ha terminado la liga que hizo un trabajo especial con su rodilla recién ahora empieza a hacer algunos movimientos de entrenamiento pero más en gimnasio que en otra cosa vos pensás que igualmente ¿cuándo es que juega Nacional? 2 de agosto el 2 de agosto el tipo viene y juega a ver conociéndolo a ver para el 2 de agosto ya va a estar incorporado el plantel de Nacional no hay duda yo creo que la semana que viene mirá por eso ayer en un momento se hablaba del tema del Borussia del Borussia Dortmund yo dije con toda la movilidad que hizo Nacional con lo que se hizo a nivel mundial con toda la presión que le meten a Suárez porque Suárez es el que dispara todo este tipo de situaciones querías un mimo hermano te dieron un abrazo más grande que el universo si te llegas a poner una camiseta que tenía el color amarillo y negro no podés pisar en Uruguay entonces olvídate el Borussia yo le decía amigo olvídate si hay guita si no hay guita después Alemania con todo el tema del idioma y cosas más olvídate como decía Gustavo no tiene otro camino hoy que ir justamente a Nacional y yo creo que en ese sentido sobre todo el presidente se manejó de una manera absolutamente guada yo tuve un ida y vuelta con el presidente Nacional al poco rato de la declaración de Suárez le digo mira fuera del aire te puedo dar una opinión en el tema y el presidente muy inteligente me dijo y bueno y es lo que yo pienso pero tenemos que buscar de esta situación como salir y viste cuando te atacan y decís algo rápidamente de contragolpe metí un contragolpe impresionante y el contragolpe terminó estando en Europa y ahí con el tipo bueno papá te vengo a buscar te venís conmigo o no te venís ahora esto es la gente como dijo Gustavo pero está claro que es la gente esto fue naturalmente que primero que nada Fuentes primero dijo bueno el culpable soy yo por no haberme avivado de hacer la llamada se responsabilizó Fuentes era imposible que Fuentes se pudiera llegar a imaginar imposible pero Fuentes la dio vuelta imposible en la misma nota que hace para Spien en la misma nota reconoce que si River hubiera clasificado a una nueva instancia de Copa Libertadores él hubiera arreglado con River por eso te digo pillo pero a ver era imposible pero si tuvo ese objetivo no estaba pensando che Nacional me llamó que malo que son de Nacional entonces él en la misma nota dice che me hubiera llamado la atención me llamó la atención que Nacional por lo menos un mismo pero ahora que no me llame porque no me voy como nene chico que no le dan el juguete bueno vea ahora te damos el juguete no no lo quiero ahora si lo tenés tomá ahí lo tenés agárralo si le metieron la juguetería en la puerta de la casa la juguetería la juguetería la juguetería hubiera una juguetería de una manzana de una manzana entera esa fue la discrepancia que con Gustavo y yo coincido con él pero él manejamos sobre el tema a ver por distintas razones primero que nada porque quería que la gente lo recordase como jugador de selección que no quería por más que su amor era por Nacional era indudable incuestionable y hasta establecía que bueno capaz que su retorno podía ser de otra manera pero no en cancha y eso lo sostuvo en el tiempo por más que antes había dicho cuando recién se fue y cuando estuvo en Liverpool no yo voy a volver a retirarme a Nacional pero del 2014 para adelante manifestaba otra cosa que no iba a volver previo al Mundial de Rusia en una nota que le hacíamos para Fox y por Radio en el complejo de ser este él justamente habló después de tanto salir en la selección y hasta el hincha Nacional sabe que yo soy jugador de la selección en esa postura diciendo no iba a llegar a Nacional y a pesar de que Nacional le fue entregando en el recorrido del camino mimos muy grande ponerle el nombre suyo a una cancha en los céspedes al lado de dos campeones de América y el mundo cancha que tiene los nombres de dos campeones de América y el mundo fue un mimo cuando Uruguay jugó en el parque central por las eliminatorias la familia de Luis tuvo un parque especial o sea se lo dio Nacional eso es un mimo es un cariño o sea ojo en esta en esta vida de Suárez se ha hecho muchas cosas por el club donar por ejemplo zapatos de fútbol para divisiones inferiores para la casa de juveniles también poner dinero para la casa de las juveniles recibir a juveniles de Nacional en su casa cuatro o cinco chicos que iban a distintos lugares en los que Luis estaba tratar hasta lograr un vínculo con los equipos en los que Luis defendía o sea él ha sido también este de alguna manera agradecido con Nacional pero claro ahora este al hacer esa esa declaración en la que abrió las puertas como para recibir afecto y bueno le tiraron todo el amor del mundo o sea hubo récord de tweets a nivel mundial del regreso de Suárez a Nacional se habló en España en Argentina en Brasil en Chile en Ecuador en Colombia fue imponente tendencia mundial hay que lograr tendencia mundial durante siete días consecutivos bueno te puedo hacer una pregunta como dijera el señor Platinado le pregunto al señor Platinado a partir de la llegada de Suárez de qué va a ser responsable Suárez porque acá ahora hay una euforia muy generalizada esto es como las elecciones se vota un candidato y gana ese candidato pero si a fin de año no ganó es el peor candidato del mundo inclusive aquel que fue el que puso el votito entonces yo ahora te lo debo pasó la euforia viene Suárez yo coincido contigo todo eso pero mira que la cédula también juega para todos el parate es muy grande y el desconocimiento con sus sus compañeros no se adquiere en una semana y vos lo sabés hay un componente porque hasta hace una semana transnacional enfocado en su gran posibilidad internacional como nunca de tener la posibilidad de llegar a una semifinal en un terreno internacional hoy cambiamos la prioridad y es Suárez entonces la pregunta que yo le hago al hincha que hoy está que Suárez 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 ¿de qué va a ser responsable Suárez? yo eso no te lo puedo dar de un perfil como el que lo manifestaba si te voy a decir lo siguiente primero ¿entendés a dónde apuntó? sí, sí, concreto concreto si no le va bien ¿qué va a pasar? si no hace gol y a la tercera fecha no hace gol y Nacional no gana ¿es culpa de Suárez? ¿qué va a ser del hincha de Nacional? ¿es solo culpa de Suárez? claro primero llega un equipo que está armado que está jugando bien hasta ahora el mejor fútbol en el torneo intermedio lo propone Nacional más allá del último partido que bueno en Cerro Largo no fue lo mismo el segundo tiempo parejo el primero mucho mejor Cerro Largo el punto tal que Rojet fue la figura pero el ciclo de respeto como entrenador le ha dado a Nacional una identidad deportiva y esa identidad deportiva se ha construido en base a un fútbol que al hincha lo seduce entonces acoplar uno solo bueno sí es verdad que hay que ajustar piezas pero mucho más sencillo que hacer la transformación que logró respeto en el equipo entonces desde el punto de vista deportivo yo creo que lo que va a hacer Suárez es potenciarlo en Nacional en lugar de complicarlo lo va a potenciar que demorará y bueno sí seguramente varios entrenamientos dos partidos para que no hagan lo que dijo Pillo de que toda la pelota vayan a Suárez si no va a ser hasta fácil de anular entonces eso puede llevar a demorarle a algunos encuentros el presidente Nacional José Fuentes en la mañana de Tirando Paredes este y bueno de alguna forma siendo un directo actor Edward JJ Pulu de lo que ha pasado y lo que está pasando justamente con el tema Suárez brillante se puso la ropa de presidente y sacó adelante una operativa que va a terminar la forma que espera el hincha Nacional ¿por qué digo que va a terminar? ¿y por qué establezco de forma más contundente lo que acaba de decir Fuentes? porque hay pasos que se han dado que tienen que ver con afirmaciones del futbolista a sus amigos hay una entonces y amigos muy íntimos con lo cual le tengo llegada la manera en la que le habló el presidente de que ¿por qué esos dos días? ¿por qué esos dos días? porque la operativa de retorno no es tan sencilla no es que ok me voy ya no tiene que generar primero que nada un acomodo para sus hijos su familia acá acá lo genera rápidamente por eso pero o el colegio para los chicos lo genera rápidamente si ya sé y eso hasta te digo el lugar y retorno a su país hasta el lugar pero todo eso todo eso le demanda acciones le demanda acciones después la preocupación por el tema seguridad para el club mismo porque Fuentes esto lo acaba de reconocer va a llegar un jugador y el fútbol uruguayo y el Uruguay capaz que no está preparado para la dimensión que va a generar este tipo ¿sabes cuando llegue al aeropuerto lo que va a hacer eso? no, no, es tremendo pero a mí sabes lo que yo pienso si la gente sabe cuando llega Juárez olvídate mete en caravana para arrancar y de ahí en adelante no sabés lo que pasa por eso toda esa operativa la forma de presentarlo Cafos está flotando las manos no, Cafos no, no que traigan un generador primero bueno, ahora lo capaz que seguro que ahora lo van a tener y después lo otro bueno, supongo que lo presentará en el Parque Central lo va a presentar en el Estadio Centenario no, no me refiero a eso a los partidos visitantes me refiero a que a los partidos visitantes los partidos visitantes los equipos que digan para qué quiero acá meto 50.000 personales en el Estadio 40.000 personales en el Estadio pero como yo ayer le decía también a Emiliano Alfaro pero te cobran una lucha al Amsterdam y a la Colombia mil pesos y lo pagan porque vas a ponerle que solo el primer partido pero el primer partido lo vas a pagar porque vas a querer ver a Suárez jugando en el fútbol uruguayo no, el hincha nacional claro que lo va a querer ver porque se pone la camiseta nacional pero cuántos que no son de nacional van a querer ir a verlo a Suárez jugando en el fútbol uruguayo es más desde Argentina capaz que vienen no tengo duda pasa una cobertura no tengo duda pero pará tengo amigos en España en España que ayer me mandaron mensajes y me dijeron Pillo yo tengo que ir a la buracá ya estoy acomodando todo como viene la mano actualizame estoy acomodando todo para sacarme los pasajes para venir acá a cuando Suárez se ponga la camiseta nacional que son chicos muy hincha nacional que siguen con esas corrientes en el exterior de filiales pero he hablado con 3-4 de ellos que se vienen para acá acomodo el lugar acomodo el lugar todo eso merece una preparación especial no es de un día para el otro no es de un día para el otro entonces hasta la manera yo te digo hasta la manera en la que lo van a presentar porque no pueden presentarlo con un cartel bienvenido Suárez obvio en las redes sociales como se hace como cualquier jugador y está bien de la manera en que lo hacen lo digo que en este caso es un tipo especial es distinto entonces estás trayendo a un jugador que ni siquiera hizo ninguna escala viene del primer nivel de Europa al fútbol uruguayo a diferencia de Diego Forlán insisto que fue bajando cadena después llega Peñarol Godín que va bajando cadena claro y en el tema Diego además ya no integraba a la selección nacional claro el tema de Forlán y Suárez son diferentes son distintos el contexto es diferente de cómo se da estamos hablando de un jugador que viene acá y se va a jugar el mundial con la camioneta de Uruguay y muy factiblemente sea titular y a un plantel donde el único del fútbol local es Roger arquero indiscutido de la selección nacional a mí me hizo acordar a la llegada o sea salvando las comparaciones de los jugadores a la llegada de Tedes Aoca en su momento que venía de jugar la final de la Champions League siendo titular en la Juventus y al año siguiente esas comparaciones de los jugadores que quieran hacer es más o menos similar está bien lo último que se dio en Sudamérica viste que Tedes hace ese proceso está un tiempo en boca y después no mucho tiempo más resuelve dejar el fútbol la pregunta mía es simplemente la dejo planteada porque quizás no es el motivo y aparte lo cortó obviamente cuando charlamos con Fuentes que quedó una pregunta pendiente ¿Suárez habrá negociado ya estando en Europa mismo antes de llegar acá el futuro para después el mundial? porque a ver si se viene tres meses nacional y viene el mundial ¿qué pasa después de la Copa del Mundo? porque no es lo mismo que vos negocié desde Uruguay a que negocié de Europa y algunos ya en la recta final de la carrera cuando viene a Uruguay ya después el gran contrato el punto de vista económico no el primer nivel de fútbol difícilmente se te pueda dar salvo que vos ahora se estén negociando tu futuro de enero en adelante para mí volver se cierra Europa se cierra Europa para mí hay amigos que me dicen acordate del mercado de los Estados Unidos para el de enero en adelante lo decíamos acá para mí por ejemplo lo más difícil para Luis no era decir voy o no voy a nacional era decir vuelvo a América salgo de Europa y nunca más vuelvo para mí eso ese es el tema porque cuando vos a veces cerrás la puerta a Europa no se abre más y además fíjate que en enero cumple 36 claro tremendo me dice acá Rafael pero que pretende al final de cuentas feriado nacional porque llega a Suárez tremendo tremendo el amigo que me manda el mensaje yo no es por meter puga pero no es feriado lo va a generar la dimensión del hombre bien Mendes usted le hizo una pregunta que quedó pendiente no que yo le estábamos hablando él estaba haciendo una explicación de lo de Suárez y él había hablado de la parte deportiva él me decía capaz que a Suárez le llevaba dos, tres, cuatro partidos el tema es que el 2 de agosto juega contra un brasilero entonces digo saca ventaja al brasilero no tengo dudas que es la solución económica para nacional fuentes a ver está claro que el problema económico con la venida de Suárez a nacional se le termina y hasta te diría no tiene la necesidad imperiosa de transferir capaz que hasta puede mantener este plantel y si tiene la suerte que Suárez agarre rápido la mano hasta puede tener chance de pelear alguna cosa porque digo me imagino que Suárez él mismo se autodefine con su actitud no va a venir a pasear y está claro que la sudamericana la va a querer ganar está claro a ver sería sería para nacional broche de oro y perfecto para Suárez que venga y nacional gane la sudamericana que es la apuesta pero a lo que voy es a eso el hincha de nacional yo me imagino que el dirigente ya lo tiene claro y lo tiene evaluado porque la avenida de nacional te da cierto respiro por lo que vas a empezar a mover pero también sos consciente que pones en riesgo la parte deportiva porque no le podés pedir y ahí viene porque el uruguayo es así vos lo sabés se va a poner la camiseta y a los 5 minutos si no hizo un gol ya va a haber alguno puteando ahí responde entendés lo que te digo hoy para el hincha nacional que venga Suárez como ganar una copa hoy en el sentimiento hoy en la forma de evaluarlo el regreso de Suárez es como si le hubiesen dado una copa internacional perfecto volvió Suárez ¿por qué? porque es el super estrella mega estrella que le demuestra al hincha nacional que recibió el mensaje y que va a defender la camiseta de la manera que quieren los aficionados ok estoy allá arriba igual vengo al club entonces eso desde el punto de vista emocional es importante es verdad lo que vos decís ¿qué Suárez va a venir? ¿qué Suárez vamos a tener? si hace el gole no hace el gole y bueno capaz que algún hincha empieza a decir ah bueno no mirá no anduvo y capaz que alguno critica no creo que sea en la gran mayoría porque creo que el entusiasmo que se genera es producto que él decide volver a Uruguay después el combo es perfecto solo te te manifiesto lo siguiente para el dirigente no tengo dudas si el combo es perfecto por esto una camiseta especial va a haber sin duda porque Umbro la nombro la marca en el mundo entero gracias a los hinchas nacional tuvo una penetración espectacular que salía la fotito de Suárez con la camiseta ¿cuánto vale eso? que eso además va a tener que estar el contrato de Suárez va a tener que incluir otro tipo de cláusulas a las que acá no estamos acostumbrados por eso toda esa logística demanda tiempo ese sponsor por aparecer Suárez de forma constante con su indumentaria cuando él tiene otra marca o sea no tiene un valor y ese valor la empresa lo va a tener que pagar o sea va a tener que haber un acuerdo diferente te nombro un sponsor solo puede venir más a nivel internacional con Mebol la presencia de Suárez jugando la copa sudamericana ¿tiene o no tiene un valor? sí, no tengo duda sí, claro una final volá la imaginación una final en equipo brasileño contra el equipo uruguayo con Suárez jugando en el equipo uruguayo el estadio se juega en Córdoba el partido final se juega en Córdoba ¿cuánta gente va a ver a Suárez? no a Nacional ni al Inter de Porto Alegre porque van a ver a Argentino que te va a decir no, no, no acá voy a ver este partido ¿puedo hacer un tema también para hacer un poquito de abogado del diablo? ah sí, dale además te encanta ese papel ¿cuánto hace estudiar abogacía no sé por qué me termina recién ¿cuánto hace que Suárez está en el exterior? en años y hace la cuenta ¿en qué año? no me acuerdo el año que se fue estamos hablando de un montón de años sí, un montón ¿se puede decir más allá de sus raíces de su naturalidad uruguayo y la camiseta de las selecciones que lo tenemos absolutamente identificado que futbolísticamente hablando sería como un jugador extranjero que viene al Uruguay? sí porque en realidad en la cancha de Uruguay no ha jugado salvo los partidos en el estadio en el Gran Parque Central o en el Campeón del Cielo cuando se jugó por las eliminatorias de la selección yo estoy convencido porque esto te lo dicen todos los extranjeros que vienen acá después de un tiempo dice vos el fútbol uruguayo es un huevo jugarlo es un huevo es mucho más complicado que otro fútbol de Sudamérica donde no te dejan espacios salvo algunos equipos que pretenden jugar saliendo del fondo ya con los zagueros y jugar muy adelantado y te dejan espacios por todos lados pero son dos o tres Suárez se adapta rápidamente a lo que es la marca no digo vidriosa pero la marca donde el cuerpo como se pone de la forma y la manera los roces permanentes que hay más allá que hallabar es una condición sine qua non del fútbol uruguayo a mi me dirán no pero en Europa yo he visto partidos en Europa pero no lo digo por Suárez donde las grandes estrellas lo hacen así le hacen la pasarela para que pasen y eso yo acá no lo veo el jugador uruguayo el zaguero que lo tenga que enfrentar que sabe que todos los ojos van a estar con él porque tiene el Suárez al lado ¿qué va a hacer? ¿se va a frenar? ¿porque Suárez? ¿o todo lo contrario va a demostrar que es el zaguero del club y que evita que Suárez salga los goles? entonces digo está todo bien lo que dice a mi me encanta ahora yo también lo quiero ver a Suárez con la camiseta nacional con una estructura más o menos para lo poco que tenemos de nivel lo mejorcito que hay en el fútbol de buen equipo cuando tenga que enfrentar zaguero o zaguero te pregunto se pervive a nivel del mundo ¿no enfrenta a zaguero o zaguero? o sea mira que juega a primer nivel del mundo ¿ha jugado? ¿sabes donde los enfrentaba? por ejemplo en Inglaterra ¿y? después ¿Holanda? estando en España yo no veo estando en España ¿no enfrentó a zaguero de primer nivel? no te digo que no que no sean de primer nivel digo que no me estás entendiendo Juanjo que las características del juego de las estrellas rutilantes no le arriman leña yo no lo vi a Suárez arrimándole leña ¿sabes quién le arrimó leña que se hicieron pelota los dos se reventaron de la cancha yo veo sudamericanos zaguero arrimando leña no lo veo pero no lo veo si le pegan van a ser expulsados si le pegan van a ser expulsados es parte del juego ¿dónde juegan las eliminatorias? ¿pillo? ¿contra qué equipo juegan las eliminatorias? ¿y qué nivel viste de suerte en las eliminatorias? pará pero los colombianos ¿le pegan o no le pegan? los chilenos ¿le pegan o no le pegan? ¿qué nivel viste? los argentinos y bueno fue el goleador de Uruguay ¿no? ¿no fue el goleador de Uruguay? ¿en esta eliminatoria? sí ¿fue o no fue el goleador de Uruguay? bueno, sí la verdad no me acuerdo sí, fue el goleador de Uruguay entonces ¿qué querés que haga? a ver siendo justos de penal pateando muchos penales y tiro libre pateando muchos penales también un Uruguay un Uruguay a diferencia de cualquier otro eliminatoria ¿sabes lo que te quiero decir? un Uruguay que por primera vez a ver si logro traducirlo replanteo mi único temor sí es que si viene al fútbol uruguayo le arrimen más leña de lo que la gente puede pensar porque Suárez o sea viniendo al fútbol uruguayo para mí le van a arrimar más leña de que se hubiera quedado en un fútbol o en algún mercado europeo de segundo nivel lo que vos estás apuntando es que Suárez se tiene es cierto el fútbol uruguayo y lo hablo de la materia de arbitraje arbitrar en Uruguay es más difícil que arbitrar la final de la Copa del Mundo no tenga duda entonces el tema es si Suárez en el 22 que atentan contra el arbitraje en Uruguay el tema es el arbitraje uruguayo no va de la mano con lo que está acostumbrado Suárez a ver por ejemplo en materia de arbitraje entonces tiene que haber una adaptación tiene que haber un trabajo porque va a tener más conflictos que otra cosa por el tipo de juego que tiene y por cómo es Suárez preguntaba si acá te tocan y cobran FAU bueno es a favor de Suárez pero te tocan y hacen mancha y con tanto FAU es el país que se cobran más faltas a los delanteros no sé si es a favor de Suárez bueno yo creo no sé si no es en contra del carácter de Suárez yo creo que es a favor porque acá él como le gusta aguerrear los zagueros lo van a tocar yo lo que penal tiro libre en este fútbol vos no ves tantas faltas cobradas a los delanteros como en el resto y eso va en contra de Suárez pero yo creo que perdóname discrepo en el fútbol internacional te dejan jugar es siga siga pero acá no se juega por eso por eso por eso por eso acá es al revés un saludo lo va a presionar como dice el pillo y bueno se le va a pegar en la nuca y le van a cobrar FAU lo van a cobrar FAU lo van a echar y afuera y más Luis y más Luis que provoca las infracciones es el lo va a ser calentar a todo o sea es al revés a ver pero si yo soy zaguero no sé de cualquier equipo de Cerrito dame a Suárez lo mejor que me puede pasar es que me pongan a Suárez adelante claro porque es mi oportunidad exactamente es mi oportunidad que me vean porque pensás como no pero podés jugar bien no tenés por qué jugar mal y malarlo pero Juanjo Juanjo tenés que jugar bien si marco a Suárez tenés que jugar bien marcando Europa tenés que jugar bien marcando a Suárez para marcar a Suárez tenés que tener determinado recaudo desde el punto de vista defensivo si pero no tenés por qué pegarle yo no estoy diciendo pero no me estás entendido nadie habla que le vayan a pegar porque vos tenés un bar que te va a sacar para afuera te estoy diciendo ojo que en determinadas situaciones en forcejeo en la manera de saltar un codito por acá una piernita por allá alguna cosa ojo que este fútbol es un huevo te lo dicen todos los extranjeros que vienen acá hay muchos extranjeros que vienen rutilantes más o menos algunos medio pero vienen acá y después se dan cuenta como marcan acá eso es lo que digo hay una escala de valor perdón lo más complicado para Luis en el juego yo entiendo es un fútbol fuerte de roce es el juego que no se juega no lo más complicado para Luis en el juego es que muchos equipos se van a cerrar y no va a tener espacio para jugar claro que bueno eso puede pasar es parte de pero eso le pasa a Nacional y a Peñarol en muchos partidos salvo algunos encuentros que últimamente se hacen un poco más un poco más abiertos en muchos partidos le pasa eso pero ustedes no entienden algo voy de la mano de lo que dice él ahora te pones del lado del lado del lado el juguayo no está preparado para la dimensión de lo que significa Suárez yendo a lo puntual deportivamente yendo a una cancha a un campo de fútbol tampoco está preparado ahora la pregunta es Suárez es consciente supongo que lo estará evaluando a qué fútbol a ver ayer apagó después poneme la de los fatales apagó el estadio centenario viene Suárez a un fútbol donde el monumento histórico del fútbol mundial estuvo una hora sin luz digámoslo digámoslo entonces la cabeza Suárez está preparada para esto nosotros estamos preparados porque el fútbol no está preparado yo te voy a responder yo te voy a responder más allá de lo que pasa al estadio que es verdad tenía que haber tenido un generador pero independientemente de eso yo te pregunto con el VAR en el fútbol uruguayo se cobran más o menos penales que sin el VAR más y en un porcentaje muy grande hoy en la cantidad de partidos que se disputan trasás una comparación cuando no estaba el VAR se cobran mucho más penales la estadística la hizo Gerardo Basorelli y está fantástica entonces con un jugador que fabrica penales como lo fabrica Suárez bueno te acuerdas lo que te dije el viernes de la semana pasada me encanta que los chicos peñados se peleen escuchame te acuerdas lo que te dije la semana pasada que clausura que vamos a tener que clausura que vamos a tener si viene Suárez la guerra que va a haber en la AUF el campeonato de Peñarol nacional fuera del estadio para un presidente que es permeable a todas las presiones políticas de lo grande no te cauda va a ser tremendo tremendo porque imaginate lo que vos me acabas de decir ah claro lo cobran porque Suárez y el otro ah claro lo cobran porque le cobran a una suena no olvidemos algo a un bar de por medio para bar de por medio la decisión sigue siendo humana lo que digo yo los otros 14 seguirán durmiendo la siesta duerme la siesta duerme la siesta pero escuchame antes que venga Suárez yo digo te paso una pregunta Liverpool ¿está durmiendo la siesta? Liverpool ¿no necesita tener ya una reunión de comisión directiva? ¿cómo Liverpool puede capaz que no lo permite puede permitir que se fije una fecha en la última el intermedio Liverpool juegue primero después salve y después guante tengo info sobre eso lleva Wander arranca Wander su partido sabiendo la cantidad de goles lo que tiene que hacer el tipo que no es por Wander viva la cara de Wander así está fijada la fecha y me parece una aberración yo si fuera dirigente de Liverpool estoy en este momento reunido en la serie de gracia diciendo señores esto no lo vamos a permitir y si no lo tenemos que presentar no lo presentamos ¿me explico? no sé por qué traje el tema de Liverpool pero bueno estamos hablando de los penales estamos hablando de los penales él quiere hablar de Liverpool volvamos 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 que hable de Liverpool volvamos al tema nacional pará pará Pulu decímelo clausura las canchas que en teoría nacional tendría que recorrer siendo los partidos de nacional visitante Deportivo Maldonado es Maldonado Domingo Burgaño Miguel sí señor Centenario yo estoy diciendo los que pienso que va a ir al Centenario de acuerdo dice Méndez que la Sociedad Anónima Deportiva Deportivo Maldonado lo lleva al Centenario va al Centenario Liverpool no sé ahí creo que va a ver a ver a ver ahí va a ver ahí va a ver ahí va a ver ojo mirá que Liverpool ha tomado decisiones de jugar al Centenario por un tema económico era un tema económico en realidad el tema fue así tenía que hacer una serie de mejoras en la cancha que las podía hacer no las hacía decía no me piden esto y no lo quiero hacer y en realidad a Liverpool le sería un tema económico ahora si vende a De La Cruz yo supongo yo supongo yo supongo quiero suponer que el presidente de mi institución de tanta trayectoria tan reconocido tantos años como corresponde va a fijar Belvedere para el partido con Nacional porque además hay tabla anual se está jugando mucho Liverpool y una serie de cosas más y ojo que incluso hasta el intermedio podría haber porque hoy existe la posibilidad una final que va a ser en el Centenario entre la ciudad de Liverpool o sea hoy es como una rivalidad de Liverpool Nacional a nivel deportivo en función de la tabla de posiciones totalmente entonces supongo yo que fijaría Belvedere yo si fuera presidente de Liverpool directivo de Liverpool levantaría la mano para que se fijara Belvedere sigamos quiero decir una cosa el campo juego Belvedere está precioso si 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 el campo obviamente va a haber muchísimos pero sería la nota Suárez jugando en Belvedere esa es la nota que va a recorrer el mundo fecha 5 Montevideo City Torque estadio estadio centenario fecha 7 Plaza Colonia bueno conociendo a Carlos Manta yo creo que va a creer Centenario Paisandú que más River Saroldi no para mi va al Centenario Centenario sigamos Fénix Centenario Capurro Albion Centenario Centenario Albion Centenario Centenario para un poquito para para pero ustedes ustedes lo que están diciendo es Deportivo Maldonado River Cerrito Plaza Colonia si pero Cerrito y Albion no lo van a llevar al Palermo 50 metros Plaza si no viene al Centenario va a ir a Paisandú Rivera pero te quiero decir y la incidencia que esto puede generar a nivel deportivo bueno pero ese es el tema Suárez y está bien que los clubes fijen al Estadio Centenario y le faciliten entre comillas a Nacional deportivamente hablando y que no jueguen realmente de visitante donde debiera ser visitante es lo mismo para a Nacional con Suárez jugar en Belvedere que jugar en el Estadio Centenario lo que debería pasar es lo que hemos hablado varias veces que antes de arrancar un campeonato se debería ser bastante más estrictos en la localía o sea vos querés jugar en tu cancha vas a jugar en tu cancha y si no podés jugar en tu cancha ahí sí tenés planteado una segunda cancha pero si no podés jugar deciles a Cerrito privale la posibilidad de 50.000 entradas a ver Gustavo yo entiendo la parte económica pero si pero a ver pero si siempre hemos mantenido una postura porque hay equipo que después te cambian se ha cambiado todo el tiempo sí está bien pero no estaría bien pero no estaría bien el reglamento que vos querés crear yo lo apruebo porque para mí es justo debería ser así debería ser así para mí es justo que vos ya antes de empezar que me haces yo voy a jugar acá perfecto huaca ahora no después me fijo no no me encajes pero perdón pero lo han cambiado y hacen así todo el tiempo no ahora jugamos acá es más han jugado contra un grande en un escenario y contra otro grande y contra el resto en otro lado dependiendo del nivel deportivo que está teniendo el equipo grande